Música 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 Van a aprovechar los rojos para atacarnos Si Estaban haciendo under Ese es el pariquiazo por donde Es agarrar un pico Vení Agarrar Esperame Si uno lo peta para el otro Primero entro yo Vamos todos juntos no, si, si, pero el tema es que caiga una sola... Yo tengo que grabar por el diamante para... Quién va a tirar, quién va a tirar ¡Tirá acá atrás! ¡En el rincón, en el rincón! Espera, 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 espera Espera, espera, espera ¡No se te hace rápido! ¡Es un poco más que se metimos! Nos están haciendo under los de... Creo que sí, no sé A ver, ahora se lo hace ¿Por dónde nos vamos? Es ir y darle un puto toque ¿Por dónde nos vamos? ¿Por dónde queda la sube? ¿Por dónde queda la sube? Contra esquina, contra esquina Es un INBY de nuestro equipo Póngasela, si un INBY va a estar de nuestro equipo Póngasela armadura O por lo menos que avise No, que avise, que dame la armadura Sin que iré pico de oro Póngasela armadura Póngasela armadura